¿Han nerfeado la velocidad de bala del Swiss? ¿O han nerfeado la velocidad de bala del Kark? ¿Han nerfeado los Snippers? ¿Qué sucede con los Snippers? Hey, muy buenas a todos, yo soy Creston y para poneros en antecedentes deciros que este vídeo lo realizo porque una serie de creadores de contenido de habla hispana llevan diciendo un tiempo que se han nerfeado los Snippers. Sin ánimo de ofender a nadie, estos Snippers no son testers, no hacen nada más que mirar webs de datos, sobre todo con lo que sucede en este vídeo queda más que contrastado. Lo único que quiero dejar claro otra vez, por enésima vez, es que no damos caso a los clipbaits de ¿Han bufeado esto en secreto? ¿Han nerfeado esto en secreto? Sin que en ese propio vídeo veáis un solo dato de lo que sucede, sin que en ese propio vídeo se diga nada, que solo sean o simples sensaciones o, en algún caso, llegar a mirar mal una web de estadísticas como la que es True Game Data. Como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, True Game Data cuando configuras de base el Swiss 31K te pone que su velocidad de bala base es de 600 metros segundo. Yo quiero creer que en vez de intentarnos engañar a todos, sencillamente, esta gente se confunde y dice ¡Ah, buah! 600 metros segundo, yo pensé que eran mil o yo pensé que eran 900 y pico, entonces le ha caído un nerfeo. Pero cuando configuras el Swiss 31K con sus accesorios, o lo mismo sucede con el car, sigue dando la misma velocidad de bala que están en mi drive, en el drive donde tengo todas las estadísticas de armas, desde hace varios meses. Ahora mismo en memoria solo será el Swiss, que da 1102 metros segundo, pero coincide a la perfección con los datos de True Game Data una vez está totalmente configurado. De hecho, solo tenéis que ir a mis vídeos en el canal en los cuales os hablo de los snipers, que casi siempre hablamos de este tema de la velocidad de bala, y veréis que durante varios vídeos la velocidad de bala sigue exactamente igual. Esto no es ningún tipo de prueba empírica, pero es que las hemos realizado. Llevo dos días testeando las velocidades de bala de los snipers y buscando una forma de explicaros la velocidad de bala para que entendáis si ha sido nerfeada o no, una prueba totalmente empírica. Pero para mí el problema es que estos youtubers tengan tanta influencia y digan semejantes barbaridades, genera una gran confusión entre todos los jugadores de Warzone. Llega a parecer que Raven Software hace muchísimos más cambios de los que anuncian. Llega a parecer que esto es una lotería, que hoy puedes tener un Swiss a 500 metros por segundo de velocidad de bala y mañana a 1500. No obstante, para testear la velocidad de bala, y os quiero recordar que era una de las características, una de las estadísticas que para mí más difíciles eran de testear, y por lo tanto normalmente yo no las testeaba, con tanto clickbait, con tanta mentira respecto a esto, he decidido por primera vez testear de verdad la velocidad de bala. Estaréis viendo clips de ahora y del pasado, del Swiss 31K y así sucesivamente, y del CARP para que entendáis todos los disparos que he analizado para entender perfectamente si está bien o no la velocidad de bala. Aunque los disparos más claves han sido con el Swiss 31K, uno a 52 metros, otro a 103, otro a 204 y otro a 307. Para no solo confirmar un posible nerf de la velocidad de bala, sino confirmar un posible retraso de recámara, que eso sí que sería algo que podrían haber añadido. Retraso de recámara creo que se traduce a Open Ball Delay. Y bueno, es cuando tú empiezas a disparar, por ejemplo, en una metralladora ligera, que a veces tarda un poquito en arrancar esa bala, esa bala inicial, y no es que esa bala inicial vaya nerfeada a velocidad de bala, sino que tiene ese retraso, que es como que tarda en arrancar. Explicado todo esto, voy a enseñároslo en mi programa de edición, y después ya os dejo los clips a velocidad normal y a velocidad super lenta para que se entienda. Lo primero, el clip clave que ha sido un calentamiento, que ha sido a 200 metros, aquí lo tenéis, ¿vale? Este es el clip normal, 227 metros. Aquí queda totalmente claro el clip a 227 metros. Yo normalmente renderizo a 60 FPS, y también hay que decir de los clips de Twitch que normalmente los produce a 30 FPS, y que eso genera problemas de entendimiento de la velocidad de bala. Yo para que esta velocidad de bala sea entendida más fácil, he puesto el programa a 100 FPS. Es decir, que si os fijáis, cada segundo tiene en mi línea de vídeo 100 frames. Aquí llegamos a los 100 frames, 99 frames, 100 es el segundo, ¿vale? Para que se entienda bastante fácil. Hay que tener en cuenta que cuando tú disparas es cuando hay el cambio de bala, entonces tú vas moviendo aquí, frame a frame, frame a frame, aquí es cuando empieza este disparo, ¿vale? Que automáticamente la mira te sube. Entonces, una vez tú tienes este punto, tienes que buscar el punto del hit. Para tú llegar al punto del hit, sencillamente tienes que esperar a que el juego te dé la información frame a frame. Está ahí yendo la bala. Claro, yo lo tengo muy cortado, pero fijaros. O sea, yo lo tengo cortado, pero tan pronto le digo al programa que continúe, ya sale el hit, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado en la bala? ¿Cuánto tiempo ha pasado para recorrer 200 metros? En realidad, 227 metros, que es a lo que hago este hit. Por lo que pasa, son 20 de 100 frames que tenemos en un segundo. Ese es el tiempo que pasa. Ahora ya os dejo los clips normales, pero sencillamente hay que hacer una regla de tres. Si en aproximadamente dos décimas de segundo, un poquito arriba, un poquito abajo, recorre la bala 237 metros, ¿cuántos metros recorre en diez décimas de segundo? Sencillamente es una regla de tres, pero el cálculo es básico. Son esos 200 y pico metros por 5. 200 y pico por 5 dan 1135, creo que eran metros por segundo de velocidad de bala. Es decir, seguramente los 1102 metros por segundo de velocidad de bala de True Game Data sean totalmente exactos. Y que a mí en este clip me falte una información de media centésima de segundo, que provocaría que el resultado fuera totalmente exacto. Pero yo no tengo la herramienta que haga que me divida un segundo de vídeo en mil frames. Además que como estaréis viendo en el clip, el juego a mí me registra 121 FPS, o sea que más información no me va a dar. Pero creo que esta es la prueba suficientemente empírica como para demostrar que hay mucho clickbait, hay mucho run run y que los snipers no han sido nerfeados. No podéis asegurar que vuestros snipers tengan la velocidad de bala máxima, que vuestros snipers tengan la velocidad de bala que de verdad queréis desde siempre. Sencillamente hay una serie de accesorios que lo que hacen es aumentar y multiplicar la velocidad de bala, que son el cañón de reconocimiento de combate y el silenciador Gru en el caso del Swiss 31K. Pero pasa lo mismo en el caso del Kark. Por cierto, esta es la clase que más se juega actualmente del Swiss 31K, aunque insisto que a mí me sigue gustando sin culata. Pero como os decía, en el caso del Kark es totalmente igual. No puedes evitar llevar el silenciador monolítico y llevar el cañón personalizado de 70 centímetros, porque si no, estarás perdiendo velocidad de bala. Déjate un like si te ha gustado un vídeo, comenta en la caja de comentarios qué otros testeos, qué otros baits tenemos que andar desmintiendo. Suscríbete para que lleguemos a esos 20.000 suscriptores, que ya llevamos un tiempecito peleando por esto. Comparte esta información con tus colegas. Recuerda que a las 9 de la noche estaré jugando en directo en twitch.tv barra Creston Games. Hoy tengo jugando con subs de la plataforma morada y que además tenemos un grupo de Telegram abierto para todos vosotros, que lo tenéis en la caja de comentarios. Y que sois muy bienvenidos a pasaros. Y sobre todo que si sabéis de una herramienta que me permita dividir un segundo en mil frames, pues yo os lo agradezco, porque tendría todos los datos ya testeados de mi mano. Todos exactamente. Ahora os dejo con el gameplay. Uno ha abatido. El otro lo ha abatido el gas. Vale, pues ya está. Una placa tenía, macho. Gracias. No, lo tengo aquí enfrente. ¿Qué hago? La madre. No lo he stuneado. Ah, de aquí abajo, de aquí abajo. Lo tenéis abajo. No era este, eh. No era esta, eh. Hay una puta cobertura aquí, eh. ¿De aquí arriba puede ser? Sí. Sí, míralo. No salen, eh. Por el otro lado, tener cuidado. ¿Están en esa esquina? Sí. Sí. Just ahí. ¿O un abatido? No, son dos, son varios. 65 metros, vale. Joder, no entra en ninguno. Se pueden pinchar, se pueden pinchar, eh. Tienen la esquina. A ver si, a ver si le puedes dar justo aquí detrás. No, 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 me da que no, me da que le destruya algo. Ojo la espalda, eh. Estamos haciendo la hostia de ruido. Y la espalda tiene la salida del búnker. Mira, ¿ves? Mira. No lo veo. De esta dirección, de esta dirección. ¿Ha batido? Pincho, está aquí cerca. He abatido, he abatido uno. Se ha matado, eh. Se tiran, se tiran los tres. Aprovecharon el momento. Azul, uno. Están ahí. Dos. No. Disparan de la casa los, ¿veis? Están marcados. No me dan, se me da toque. Se metió dentro del búnker, uno. Hay uno aquí, hay uno aquí, Black. Stunealo algo, bro. Está stuneado, está stuneado. Una bala está batido. Está batido. Bueno. Ah, no, lo gasto, lo gasto. Toma, tiro caja. Tiro caja. Tiro caja de chafas. Derecha. ¿Dónde te tiraste? Ah, es de esa dirección. La de chafas ahí. Pues tiene ángulo de todas las... Tiro de chafas. ¿Ha batido uno adentro? ¿Quién me da? Uf, equipo. A ver si tiene... 66 metros. Debajo se metieron en el búnker antes los otros, ¿eh? No sé si salieron o no, los que saltaron. Dos y uno quedan. Dos son los del búnker. Uno aquí. Vale, quedan los del búnker, ¿eh? Tienen salida por el otro lado, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues no sé si... No creo que salgan por detrás, ¿no? Creo que van a ser más por aquí al frente. Lugiendo ya sobre. Por aquí no salen, ¿eh? Igual ya cogieron. Con un máscara. Igual cogieron ya con un máscara. Escucho debajo. Blanco uno. Roto uno. Motido. El otro dentro. Muerto, muerto.